Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Bien, ya me presentó Luis. Gracias por la introducción. Efectivamente, quien le habla es Julio Roja Yochida, estadístico de profesión. Y efectivamente, bueno, yo me he dedicado mucho a la parte, digamos que de la estadística de salud. Y también tengo mucha experiencia dentro de la docencia universitaria. Tengo más de 15 años dictando también los cursos de estadística y obviamente el curso de SPSS. Bien, pero antes de empezar explícitamente a conversar acerca del SPSS, entendamos que esta va a ser una herramienta que nos va a ayudar mucho a la parte de cómo es que nosotros vamos a poder resolver nuestros temas de investigación. Y por ahí es donde nosotros debemos empezar a ahondar. Recordemos que esta es una herramienta, ¿correcto? No es que el SPSS nos vaya a ayudar a hacer nuestra tesis, es imposible hacer eso. Y tampoco es que el SPSS pues sea una herramienta mágica donde nosotros vamos a poder ingresar los datos y de manera particular él nos va a poder brindar la información que nosotros necesitamos. Pues obviamente no va a ser así. La idea de que ustedes, en que nosotros usemos esta herramienta, es justamente para que en el transcurso de la investigación científica, sepamos de qué manera vamos a utilizarla y cómo vamos a utilizarla y para qué vamos a utilizarla. Sin ir muy lejos, vamos a brindar este soporte, más que una explicación, más que una exposición, va a ser un soporte técnico a la investigación. Así, de esa manera lo vamos a definir, porque ciertamente esta es una herramienta que nos va a ayudar mucho a que nosotros podamos optimizar la información, podamos concretarla y sobre todo nos pueda ayudar a que nosotros de una u otra manera podamos resolver nuestras inquietudes. Entonces, sobre todo, sobre todo en la parte de estadística, que para algunos, pues obviamente es un terror hablar de la estadística y para otros ciertamente será todo lo contrario. Bien, es un esquema que para los que seguimos la investigación científica, no, para algunos autotores proponen un diseño de investigación. ¿Y por qué es que nosotros presentamos este mapa, digámoslo así, este esquema? Y es porque dependiendo mucho del diseño de investigación, yo voy a tener un tipo de estadística. Recuerden bien, lo que nosotros estamos hablando aquí es de la estadística en sí, ¿correcto? La herramienta que nosotros vamos a usar para que nos pueda facilitar, nos pueda mejorar la vida, digámoslo así, y nos pueda brindar la oportunidad de que nosotros no estemos con una calculadora o no estemos formulando nuestras, o no estamos resolviendo nuestras hipótesis a manos, justamente la herramienta llamada SPSS. Recordemos que ustedes son libres de escoger ciertas herramientas de investigación y también deben saber que ustedes pueden, y si saben algo de matemática, algo de cálculo y algo de estadística, pues también podrían utilizar cualquier otra herramienta. Sin embargo, hoy por hoy, una de las herramientas más usadas a nivel mundial, y por no decirlo a nivel del Perú, y por no decirlo así, el 95%, hablando ya estadísticamente, de los asesores de algunas universidades del país, sugieren que dentro de la metodología se insista y se indique que se va a usar el SPSS en las versiones que ustedes deseen, ¿correcto? Para que podamos desarrollar todos nuestros problemas de investigación y básicamente la resolución de nuestros resultados dentro de nuestras investigaciones. Bien, entonces, ¿qué sucede aquí? Recordemos un poquito, cuando hablamos de investigación, que nosotros podemos trabajar con dos tipos de investigación o dos tipos de diseños de investigación, ¿correcto? Pueden ser las experimentales y las no experimentales. Entonces, no voy a abordar ahorita qué significa cada uno de ellos, cómo están, cómo se van a construir cada uno de ellos, pero lo que sí les voy a indicar es cómo es que nosotros vamos a usar nuestra herramienta, el SPSS, en cada uno de estos diseños de investigación. Explícitamente, cuándo y cómo es que la vamos a usar cuando tenemos un diseño experimental y cuándo la vamos a usar cuando tenemos un diseño no experimental, ¿correcto? La parte más sencilla, digamos, de la investigación es justamente cuando nosotros trabajamos a través de la estadística descriptiva y por lo general la estadística descriptiva, cuando hablamos de una sola variable, dos o tres variables de manera puntual, justamente se dan aquellas investigaciones a las cuales les llamamos diseños de investigación no experimentales. Dentro de ellas, pues, tenemos a las transaccionales o transversales, las longitudinales o evolutivas, y que ciertamente van a ir desde el exploratorio, ¿no? Hasta las correlaciones causales. Y por otro lado, tenemos a las experimentales, que van, pues, por decirlo así, en grandes grupos, como las pre-experimentales, las cuasi-experimentales y las experimentales puras. En todas ellas hay un común denominador que ciertamente es la estadística y que ciertamente es la estadística descriptiva la que va a estar en ambos casos, ¿correcto? Y definitivamente, así tengamos nosotros que hablar de un diseño experimental o uno experimental o descriptivo, como lo quieran llamar ustedes, definitivamente siempre estará o estará tácita la estadística descriptiva, porque para que nosotros podamos hacer cualquier diagnóstico, necesitamos necesariamente de esa estadística. Vamos a empezar entonces por las estadísticas experimentales. ¿Qué sucede? ¿Qué va a acontecer cuando nosotros trabajamos con las estadísticas, perdón, no experimentales? Entonces, veamos, dentro de las estadísticas no experimentales, estas nos van a hablar acerca de cómo es que nosotros vamos a poder formular básicamente unidades, o en este caso tablas de frecuencias. Dentro del análisis estadístico, ya les voy a ir explicando poco a poco, es que dentro de la generación, dentro de la base de datos ya configurada, y nuevamente voy a volver a tocar el tema de las variables, y de la estadística en sí, es que cualquier paquete estadístico, para que tú lo puedas trabajar necesariamente, necesariamente tiene que estar configurado. ¿Y la configuración parte de quién? La configuración parte de justamente cómo es que tú vas a poder brindarle la información al SPSS. Voy a decir algo muy burdo, quizás, y quizás hasta medio grosero, ¿no? Si tú le metes papas a este software, pues papas te va a dar. ¿A qué me refiero con eso? Que si tú no configuras bien las variables estadísticas, si tú no sabes definir bien una variable, si esta es cuantitativa o cualitativa, pues el programa te va a poder sacar independientemente de la variable que tú necesitas, y te va a hacer el cálculo que tú necesites, o que tú le pidas que te haga. Vamos a suponer, alguien podría decir, profesor, yo acabo de, alguna vez, en alguna oportunidad, pues yo tuve la oportunidad de trabajar con el SPSS, y codifiqué, y codifiqué mis resultados. Es más, codifiqué las categorías de mi variable. Y es más, yo le puse uno al sexo masculino y dos al sexo femenino, y cuando hice el análisis me salió un promedio, le cuento de 1.5. Y yo no sabía definir si ese era masculino o femenino. Pues la pregunta sería, ¿hiciste bien en configurar esa variable? ¿Hiciste bien en hacer el análisis? Pues entonces te vuelvo a reiterar, si nosotros no hacemos un buen análisis, si nosotros no hacemos una buena configuración de este instrumento, obviamente no nos va a poder ayudar en nada. Para ello, quien usa esta herramienta, debe tener ciertos conocimientos muy básicos, muy puntuales, acerca de la estadística. Y sobre todo, y sobre todo de la parte de estadística definitiva, donde nosotros necesariamente tenemos que hablar de las variables. Y cómo es que se están clasificando, ya sean en variables cuantitativas o cualitativas. discretas o continuas, nominales u ordinales. Tiene que ser así necesariamente, porque si nosotros configuramos nuestras variables sin tener en cuenta la estadística, entonces definitivamente que esto no les va a salir bien. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué necesitamos para que nosotros podamos hacer un análisis descriptivo? ¿Qué hacemos? Pues bien, si hemos configurado bien nuestra tablita, si hemos configurado bien nuestras variables, entonces lo que va a acontecer es que yo le puedo decir a este software que por favor me brinde la información correcta y que me traslade, y que sin hacer ningún cálculo, y que sin que yo tenga que sumar, si yo tenga que hacer una tablita dentro de mi, de una hoja de cálculo, pues esta me la saque de tal manera que yo pueda trasladarla ciertamente a mi hoja Word, o en este caso a una hoja Excel. Muy bien. Entonces, para ello, justamente dentro del análisis, nos permite hacer un análisis descriptivo, donde nos va a poder verificar, nos va a poder hacer, nos va a poder hacer el cálculo, ya sea de las frecuencias, de los estéticos descriptivos, nos va a poder hacer una exploración de datos, voy a poder hacer un análisis cruzado de variables, ya sea para dos o tres variables, así como los gráficos de la normalidad. Entonces, dentro de ese análisis, ¿qué podemos hacer? Entonces, nosotros podríamos generar ciertamente, a partir de lo que ya les indiqué, a partir de que ya les expliqué, de haber configurado nuestras variables, vamos a poder resaltar y vamos a poder hacer el cálculo de estas distribuciones de frecuencia. Y es más, voy a poder configurar inclusive mis tablas estadísticas. Les comento algo. Dentro del análisis estadístico, dentro del proceso de poder presentar la información dentro de nuestras bajas de resultados, pues nuestro SPSS nos va a dar la oportunidad de que nosotros podamos configurar una tabla estadística, tal como nos pide ciertamente la normativa APA. Recordemos que en la actualidad, bajo la norma de que no podemos trabajar, trabajar, bueno, ciertamente, plagiando una tesis, han salido varias normativas para poder citar y referenciar, y dentro de las normativas que nos administra ciertamente la investigación, una de ellas es el APA, ¿no? En sus versiones que ustedes quieran trabajar, la última con la que estamos trabajando es el APA 7, y que bien ha tenido la Asociación de Universidades del Perú también brindarnos esa información en algún momento, una clase muy interesante también de APA. Bien, pero el APA, dentro de la normativa, nos indica que nosotros debemos tener tablas estadísticas y ya no cuadros estadísticos. Entonces, el SPSS nos ha brindado esa particularidad de que nosotros podamos configurar nuestras tablas y que automáticamente estas salgan como una tabla APA. Entonces, eso es lo bonito y lo interesante también de este paquete estadístico. Entonces, haciendo el análisis correspondiente, vamos a poder ciertamente brindar esa información y vamos a poder dar como resultado, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros les habíamos pedido. Bien, por ejemplo, si yo tengo configurada, les decía mi variable, entonces no voy a tener ningún problema en que yo le pueda pedir cierta información, ¿correcto? Ahora, lo que ustedes están viendo aquí justamente es un menú de frecuencias estadísticos, el cual solamente me va a poder reportar datos o estadísticos descriptivos, en este caso, siempre y cuando las variables sean de manera cuantitativa. Si nosotros vamos a trabajar con variables codificadas, pues difícilmente vamos a poder trabajar con cuartiles, con medias, promedios, varianzas, desviación estándar. ¿Por qué? Porque ciertamente las variables cualitativas no se procesan de esa manera. Asimismo, la, esta herramienta nos va a permitir que una vez que se pongan o se generalicen o se puedan presentar las tablas estadísticas, también me va a poder presentar un gráfico de barras de manera automático o un gráfico de sectores circulares. ¿Cuántos gráficos más se pueden hacer? Todos los gráficos ustedes deseen de acuerdo a la variable estadística. Otra vez, repito. Algunos tienen la concepción de que, porque a mí me gusta, por ejemplo, un gráfico de barras o un gráfico de pie, pues todas mis variables las voy a presentar como tal. Nuevamente, la estadística nos indica que para cada variable existe un tipo de tabla estadística y también existe un tipo de gráfico estadístico, por si acaso. Así que no porque me guste a mí todas las, no porque me guste las, el gráfico de sectores circulares, pues todas mis variables las voy a presentar en gráficos de sectores circulares. No porque me guste a mí lo gráfico de barras, todo lo voy a hacer en gráfico de barras, en gráfico de líneas. Eso va a depender mucho de nuestra variable en estudio. Bien. El análisis me permite que yo pueda evidenciar cuántos valores válidos ha tenido cada uno de mis, de mis datos. Si he trabajado ciertamente con, con la edad también me va a permitir que yo pueda diferenciar o pueda tener o pueda verificar o pueda hacer el cálculo de cada uno de ellos. Como pueden observar ustedes, nosotros si hemos codificado nuestra edad, pues esta va a poder salir en una tabla estadística, ciertamente con sus respectivas frecuencias y con sus respectivos porcentajes. Entonces, como les decía, lo bonito de este paquete es que nosotros vamos a poder presentar nuestra información de acuerdo a la normativa que ustedes estén necesitando. Bueno, profesor, y si yo estoy trabajando con Vancouver y yo no quiero trabajar con tablas estadísticas, o sea, con líneas horizontales, y yo lo quiero en cuadro, pues efectivamente tú puedes ir al menú y puedes configurar que todos tus resultados no te salgan en tablas estadísticas, sino por el contrario, que estas te puedan salir en tablas estadísticas. Entonces, lo importante que esto es dinámico, ya ustedes pueden hacer nuevamente el cálculo correspondiente en la presentación que ustedes deseen para poder presentar su información en la versión que ustedes necesiten. Y efectivamente, también, si ustedes desean presentar una variable en barras, en este caso, dado que son variables categóricas o variables cualitativas, entonces lo van a poder hacer sin ningún inconveniente. Entonces, esa es la idea, en este caso, o es cómo funciona la herramienta cuando nosotros trabajamos con una variable descriptiva, en este caso. Una variable en la cual se presenten categorías, ya sean estas de manera nominal u ordinal. Entonces, dentro de los diseños no experimentales, dentro de los diseños descriptivos, pues esta es una de las presentaciones que nosotros podemos hacer. Y es más, son también parte de lo que nosotros podríamos trabajar cuando tenemos este tipo de datos. Las preguntas las voy a desarrollar al final. Me gustaría que vayan anotándolas y que al final me las hagan llegar. Por ahí me hicieron una preguntita de cómo podría yo pasar una base de datos de un Excel al SPSS. pues eso lo vamos a ver ciertamente dentro de ya la clase misma, porque eso amerita que trabajemos ciertamente con una mayor cantidad de tiempo. Y por el tiempo que es bastante limitado, pues solamente les voy a indicar que hay varias formas de importar esta información, ya sea de manera de copia y pega o haciendo una importación o haciendo una copia de base de datos. Pero, como les digo, esa práctica la podemos hacer ya cuando tengamos el curso con ustedes. Muy bien. Listo. Esto en cuanto a los diseños no experimentales, aquellos que se presentan como datos descriptivos. Entonces, ¿pero qué pasa cuando nosotros trabajamos con datos ya experimentales? ¿Qué pasa cuando ya por ahí nosotros tenemos un diseño donde queremos aplicar o queremos evaluar un estímulo en un grupo determinado? ¿Correcto? Recordemos que para que nosotros podamos verificar si este estímulo ha sido significativo o no y estamos trabajando con un solo grupo, ya un solo grupo experimental, pues esto tiene que obedecer a un preexperimental, ciertamente. Cuando tenemos un grupo control y un grupo experimental y en el grupo experimental nosotros colocamos el estímulo y queremos verificar si efectivamente ha sido significativo o no ese estímulo, ya sea para elevar el rendimiento académico, ya sea para elevar conocimiento, para evaluar alguna aptitud que puedan tener que antes en el pre-test no lo hayan tenido. Entonces, pues estos experimentos pre o cuasi-experimentales nos van a ayudar. La única diferencia entre ellos es que el preexperimental trabaja con un solo grupo que es el experimental es de una sola línea y el cuasi-experimental ciertamente son dos grupos, un control y un experimental y obviamente el estímulo se da en el grupo experimental. Pero bien, para cada uno de ellos nosotros vamos a poder hacer un tipo de análisis. La pregunta es ¿qué tipo de análisis hacer? ¿Cómo es que nosotros vamos a poder responder a este tipo de análisis usando nuestro paquete SPSS? ¿Qué sucede? Para que nosotros podamos verificar si es que esta información es válida o no, lo primero que tenemos que hacer es verificar primero si es que la información que estamos presentando se presenta de manera normal o le llamamos nosotros paramétricos o estos son no paramétricos. Y ciertamente y ciertamente nosotros tenemos que hacer una pre-prueba digamoslo así cada vez que ustedes perdón, cada vez que ustedes quieran hacer un tipo de estadística o cada vez que ustedes quieran presentar la información y ustedes quieran evaluar alguna prueba de hipótesis pues necesariamente van a tener que hacer una exploración de datos y verificar si el comportamiento de la información que ustedes tienen es de manera normal o es o se distribuye de manera normal o no se distribuye de manera normal. ¿Por qué? Porque dependiendo de la normalidad de los datos yo voy a tener una determinada prueba estadística. No es que todo lo vayamos a trabajar con una sola o un solo tipo de de prueba. Algunos dicen no, sí, trajalo con la TED Student y se acabó. Mentira. O trajalo todo con la Chico Arado. O sea, no es así. La idea es que tú puedas y sepas cómo trabajar cada uno de estas informaciones o de estos datos y eso va a depender mucho de quién? De la normalidad de la información. ¿Y quién te brinda esta normalidad? Justamente el SPSS te da la oportunidad de que sin que tú estás haciendo un cálculo matemático como te indiqué ya sea a mano o ya sea en una hoja de cálculo puedas saber ciertamente si es que la información que tú estás presentando se distribuye de manera normal o no se distribuye de manera normal o como le llamamos comúnmente son paramétricas o no paramétricas. ¿Por qué? Porque ciertamente esas son las pruebas que nosotros vamos a utilizar. Entonces existen pruebas para comparación de medias por decirlo así de manera paramétrica y por aquí tenemos por ejemplo las pruebas no paramétricas. ¿Correcto? Entonces ¿qué es lo que debemos hacer ciertamente o qué es lo que debemos hacer en primer lugar? Explorar los datos y verificar si es que estos o qué tipo de normalidad tienen. Para ello nos vamos a exploración de datos ingresamos los datos o las variables que queremos verificar le ponemos pues las condiciones que nosotros necesitamos por lo general la mayoría de las pruebas estadísticas te dan pues un porcentaje de confianza o de significancia del 5% y sobre ello nosotros vamos a trabajar sobre ese mismo análisis le vamos a pedir que por favor nos brinde la oportunidad de que nos dé la prueba de la normalidad y que verifiquemos ciertamente cuál es el comportamiento de lo bonito lo bonito del SPSS es que nos va a poder brindar dos tipos de análisis uno es para digamos que las muestras grandes o las muestras pequeñas como les suelen llamar en algunos autores que resulta que voy a decirlo así algunos autores presentan dentro de su teoría que si la cantidad de sujetos que nosotros estamos analizando sobrepasa una cierta cantidad por ejemplo sobrepasa los 50 datos entonces digamos que nosotros tendríamos que usar una determinada prueba estadística por ejemplo Colmogoro Pesmirno que es una prueba para medir la normalidad de los datos y si por el contrario y si por el contrario la cantidad de datos que nosotros estamos presentando es menor de 50 entonces lo que nosotros deberíamos usar es el famoso Shapiro Witt y que también es una prueba estadística cuando la información es pequeña algunos autores indican que la prueba más robusta para poder probar la normalidad es la de Shapiro Witt pero eso yo les voy a dejar a criterio ustedes como investigadores y que analicen cuál de ellas va a ser o les va le va a dar mejores resultados ¿correcto? en este caso vamos a ver las dos pruebas una cuando tenemos 65 datos y otra cuando tenemos solamente 15 datos entonces cuando solamente tenemos más de 50 datos pues la información que tenemos que ver o la prueba que tenemos que hacer o el estadístico de prueba que tenemos que utilizar es el estadístico de Colmogoro Pesmirno y si los datos son menores a 50 pues lo que necesitamos es hacer Shapiro Witt ciertamente yo he unido dos pruebas estadísticas aquí porque ciertamente cuando ustedes hacen el análisis de la normalidad la prueba o el SPSS te arroja tanto Colmogoro Pesmirno como Shapiro Witt para la misma cantidad de datos ustedes ya dependiendo de la cantidad de datos tomarán en cuenta cualquiera de las dos yo he hecho un análisis ¿no? para ambos casos para señalarles pues cómo es que va a ser el comportamiento y la descripción de la normalidad para ambos casos ¿ya? a diferencia de las pruebas estadísticas la normalidad tiene una prueba de hipótesis diferente por lo general nosotros decimos cuando la significancia o el p-valor es menor del 5% la prueba es significativa ¿correcto? para el caso de la normalidad es al revés ¿por qué? porque la hipótesis nula ¿qué cosa me dice? la hipótesis nula me dice si los valores sobrepasan el 5% escuchen bien o el criterio es el siguiente si los valores son mayores al 5% entonces se acepta la hipótesis nula y se indica que la distribución es normal o que los datos son paramétricos y si por el contrario el valor de la significancia es menor del 5% se aceptará la hipótesis alternativa que es obviamente la que contradice la hipótesis nula y por lo tanto los datos serán no normales o no paramétricos por ejemplo si yo estoy trabajando por decirlo así con una determinada variable nivel literario básico ¿no? en el pre-test y me sale que la significancia es menor del 5% entonces yo podría indicar que esta variable correcta es no paramétrica nivel literario profundo aquí tenemos un 20% o un 0.20 como resultado en el valor de la significancia por lo tanto yo podría decir que el nivel literario profundo si es paramétrico o si se distribuye de manera normal ¿ya? lo mismo sucede para Shapiro Witt es la misma interpretación ¿no? si ustedes ven aquí que la interpretación de la valoración tiene un p valor menor al 5% pues indicaremos que este variable pues es no paramétrico y si por el contrario ¿no? el nivel literario profundo en el post-test o perdón en la comprensión lectora ya en el post-test tiene un valor en la significancia mayor al 5% pues indicaremos que este variable es es no significativo y por lo tanto se distribuye de manera normal ¿eso por qué? porque dependiendo de la normalidad de los datos yo voy a tener un tipo de prueba estadística ya les dije si yo quiero evaluar dos variables nivel literario básico en el post-test y nivel literario básico perdón nivel ¿dónde estamos? comprensión lectora acá está comprensión lectora en el pre-test y comprensión lectora en el post-test si ambos son paramétricos entonces utilizaré pruebas estadísticas paramétricas pero por ejemplo si yo tengo por acá nivel literario básico no significativo nivel literario básico significativo menor del 5% en ambos casos para poder comparar estos dos valores pues tendré que utilizar una prueba no paramétrica entonces ese es el detalle de poder trabajar con este tipo de análisis porque dependiendo de ello voy a poder utilizar un tipo de prueba estadística la cual me va a poder determinar el análisis que yo necesito en este caso si estoy trabajando con un análisis pre-experimental o un diseño pre-experimental donde tengo que comparar un pre-test con un post-test pues dependiendo de la variable yo sabré si voy a trabajar con una una prueba paramétrica o con una prueba no paramétrica entonces supongamos que estoy tomando como resultado dos variables que se distribuyen de manera normal entonces como esta es una esta es una sola variable correcto esta es una sola línea dentro del diseño de investigación es una línea pre-experimental donde obviamente están relacionadas ambas variables tanto en el pre como en el post-test es la misma variable entonces yo tendré que utilizar dentro de la comparación de promedios una prueba paramétrica llamada TD-STUDENT recordemos que la distribución TD-STUDENT es la resultante de una distribución chi cuadrado entre una distribución normal estándar por eso que obviamente tenemos que usar esta prueba paramétrica porque se distribuyen de manera normal entonces voy a poder y me voy a permitir trabajar estas dos muestras relacionadas para poder hacer este diseño bien el resultado como ustedes pueden observar es un resultado de una prueba TD-STUDENT para muestras pareadas o muestras emparejadas donde definitivamente como yo les decía en algún momento siempre que tengamos que trabajar con las pruebas estadísticas vamos a tener una parte descriptiva y una parte inferencial la parte descriptiva ya nos la va dando acá en este caso cuál ha sido el puntaje promedio en el pre-test y cuál ha sido el puntaje promedio en el post-test si bien es cierto si bien es cierto nosotros nos damos una diferencia antes y después de aplicar en este caso el estímulo esto necesariamente tiene que ser comprobado a través de una prueba estadística y la prueba estadística que nosotros nos va a permitir verificar si efectivamente esta diferencia es significativa o no es la prueba en este caso TD-STUDENT para muestras relacionadas y que me indica que la diferencia o el estadístico de prueba me da una diferencia de menos 4.80 a favor de quién a favor del nivel literario del post-test y que esta diferencia a través de quién a través del nivel de significancia o el p-valor es dado que es menor del 5% esta es significativa entonces para cualquier análisis pre-experimental ya podríamos tener nosotros un primer análisis y como pueden ver ustedes bueno yo he trabajado con las tablas muy configurado mi SPSS a tablas tipo APA por eso que todas me salen líneas horizontales dentro de la presentación de la información ¿correcto? efectivamente también nos da los intervalos de confianza y como ustedes lo pueden puedan haber ingresado la información en el análisis es que le va a poder verificar ¿no? perdón es que le va a poder detallar cuál es el análisis correspondiente entonces el criterio va a seguir siendo el mismo en este caso para valores mayores al 5% pues obviamente vamos a aceptar la hipótesis nula donde no existe diferencia significativa entre las variables y para p-valores o valor de significancia menor al 5% pues vamos a aceptar la hipótesis alternativa donde me indica que efectivamente si existe diferencia significativa entre las dos variables o en este caso para lo que nosotros necesitamos probar de que si el estímulo ha sido significativo lo que nos está probando es efectivamente si este estímulo ha sido significativo tenemos el valor crítico de la significancia que es menor al 5% y por lo tanto los valores que estamos coincidiendo ahí de acuerdo al criterio es que efectivamente el estímulo ha sido significativo o en su defecto que si existen diferencias significativas antes y después de la aplicación del estímulo ¿qué pasa cuando tenemos datos no normales? ¿qué pasa cuando tenemos datos no normales? ¿qué pasa cuando ya hemos hecho la prueba o la pre-prueba en este caso la prueba de la normalidad y nos ha indicado de que estas variables han sido no significativas a la prueba de la normalidad y por lo tanto son no normales o llamados también no paramétricos entonces si es así si es así lo que vamos a tener que hacer es usar pruebas no paramétricas y justamente nuestro nuestro paquete en este caso nuestro software nos va a permitir hacer este tipo de pruebas no paramétricas ¿no? vamos a trabajar con dos muestras relacionadas y el estadístico de prueba normalmente para este tipo de análisis es el estadístico de Wilcoxon que sirve ciertamente para que nosotros podamos hacer comparación de dos variables cuando estas son no paramétricas ¿qué he hecho? entonces yo he tomado todas las variables no paramétricas del análisis de la normalidad y las he colocado ciertamente en este análisis para que nos pueda brindar la información y para no hacerlo de uno en uno también ¿no? y eso es lo lo bonito también de esta herramienta que no es necesario hacer pruebas de manera particular sino que podemos tomar todo en bloque y efectivamente nos va a poder sacar mucho más rápido la información y vamos a poder trasladarla para nuestra interpretación y tenemos entonces recuerden que la prueba de rango de Sino es una prueba que trabaja mucho con las medianas y por lo tanto vamos a trabajar valores positivos por encima y por debajo de la mediana pero lo que nos interesa a nosotros ciertamente es la prueba de rango de Wilcoxon y al igual que la prueba T de Studen la interpretación sigue siendo la misma ¿no? donde vamos a tener los valores críticos ¿no? de cada una de las variables las cuales ya hemos demostrado que son no paramétricas y el valor de la significancia que en cada una de ellas ha sido no significativo ¿no? el criterio sigue siendo el mismo si el p-valor es mayor al 5% entonces vamos a tener que aceptar la hipótesis nula donde vamos a indicar que no existe diferencias significativas entre las variables y por el contrario si el valor de la significancia es menor al 5% pues aceptaremos la hipótesis alternativa donde nos indica que si existe diferencia significativa o que el estímulo que nosotros estamos brindando para una mejor compresión lectora o para lo que ustedes quieran probar ha sido significativo ¿no? y tenemos los valores críticos de T de Z y los valores de la significancia los cuales han sido menores al 5% ¿no? esto es cuando nosotros trabajamos con variables relacionadas o variables variadas ¿pero qué pasa cuando tomamos muestras independientes? ¿podemos hacer lo mismo? efectivamente también existe una prueba para muestras independientes por decirlo así yo necesito comprobar quién ha sido mejor quién ha tenido una mejor comprensión lectora si los hombres o las mujeres entonces yo podría hacer ese análisis y obviamente para ello dado que hombre y mujer no se relacionan entre comillas obviamente son son este variables cuyas categorías son mutuamente excluyentes yo puedo hacer esa comparación entre ellos y por lo tanto y para ello yo necesito hacer una prueba ¿no? de de muestras independientes entonces podríamos definir también a través del estadístico T de Estudio para muestras independientes definimos los grupos estos pueden ser trabajados ya sea en 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 niveles o en comparación en dos o tres o más este categorías pues definimos los grupos de acuerdo a la codificación que le hayamos dado al sexo yo le dije en un principio que uno le debemos dar al sexo femenino y dos al masculino y yo voy a hacer una comparación entre ellos ciertamente listo ¿qué me que me permite evidenciar? bueno yo he hecho una comparación de la comparación lectora al final del del estímulo para verificar en cuál de ellas ha sido más significativo lo primero que me presenta es una estadística de grupos donde tenemos un promedio de la comprensión ¿no? tanto para hombres como para mujeres y luego viene la prueba de independencia bueno de la misma manera vamos a tener un valor T de Estudio nos presenta los grados de libertad que puedan tener cada uno de ellos también nos hace una prueba de la variabilidad en este caso de la varianza para ver si es que las varianzas son iguales o diferentes eso es parte de la estadística inferencial cuando trabajamos con comparación de promedios en este caso el hecho de que haya estado en el primer nivel me indica que existe una homosedasticidad dentro de la información o sea que las varianzas son homogéneas ¿no? aquí tenemos la prueba estadística digamos para las varianzas sucede lo mismo si es menor al 5% serán diferentes y si es mayor al 5% serán iguales ¿no? si hubiese salido en el segundo nivel hubiésemos asumido que la prueba que estamos usando nosotros o utilizando es para una muestra heterogénea o heterosidástica también se le llama así cuando las varianzas son diferentes o no son iguales el estadístico de prueba lo tenemos por aquí que es la T de Estudio y aquí tenemos ciertamente el valor el P valor o el valor de la significancia el cual ha resultado ser mayor al 5% por lo cual podemos indicar que la comprensión lectora en hombres y mujeres ha sido o tienen el mismo nivel o han tenido la misma el mismo comportamiento ¿correcto? los criterios como les decía siempre van a ser los mismos menores del 5% va a existir la diferencia significativa y para mayores no existe la diferencia el valor crítico es la T de Estudio y en este caso el valor crítico el valor de la significancia perdón ha sido mayor al 5% por lo tanto nos vemos obligados a indicar de que obviamente no ha habido diferencia significativa en el comportamiento de la comprensión lectora entre el sexo masculino y el sexo femenino profesor y también podemos hacer para valores no paramétricos por supuesto también el SPSS nos permite hacer este este análisis recuerden ustedes que dentro del análisis que hemos hecho de la prueba de normalidad hemos encontrado algunas variables no paramétricas por eso que las podemos presentar en estos casos y también nos permite trabajar con nuestras pruebas independientes dentro de las pruebas no paramétricas en este caso la prueba que vamos a poder trabajar cuando tenemos datos independientes no paramétricas es U de Matt Whitney en que básicamente como les decía pues el análisis o la interpretación va a ser la misma pero lo único que está cambiando es la prueba estadística igual vamos a definir los grupos con los que vamos vamos a comparar nos da el mismo detalle ahora pero ahora para esta prueba de Uman de Uman Whitney y ciertamente bueno la interpretación va a seguir siendo la misma toda vez que la variable ha sido la misma en este caso la hemos usado solamente para una interpretación o un ejemplo ¿no? pero definitivamente nos va a poder brindar la información descriptiva de este análisis y también nos va a poder brindar la información inferencial de la prueba que le hemos indicado para verificarse que efectivamente eso no es significativo o existe diferencia significativa entre las variables bueno es el valor crítico de Uman Whitney y ciertamente el valor de la significancia ha sido mayor al 5% y bueno se indica que estas variables pues en este caso masculino y femenino no tienen diferencias significativas muy bien ¿qué más tenemos? dentro de nuestro análisis también tenemos las pruebas o las pruebas experimentales ¿qué pasa cuando nosotros tenemos diseños experimentales? ¿no? recordemos que un diseño experimental trabaja a ver perdón un diseño experimental un diseño experimental básico depende mucho de de cómo esté conformado nuestras unidades muestrales y donde vamos a hacer mucho énfasis en que todo este estos valores o estos datos estén ciertamente presentados bajo la repetición a la autorización y control local que es parte del análisis del diseño experimental no muchas veces podemos hacer diseños experimentales dentro de nuestros estudiantes por lo general estos se hacen en laboratorios son más tirados a la biología la biotecnología al agro inclusive a la metalurgia ¿no? pero sin embargo podemos tener un pequeño análisis para ver algunas diferencias significativas que podamos tener en base a niveles o tratamientos y podemos usar estos diseños experimentales o el análisis o la aplicación que tiene el SPSS para que nosotros podamos comparar más de dos niveles por ejemplo en en la en la presentación anterior habíamos tenido solamente una comparación entre el sexo masculino y el sexo femenino pero ¿qué pasa cuando tenemos más más este nivel? por ejemplo entre las profesiones por ejemplo tres, cuatro, cinco profesiones ¿cómo saber si existe una diferencia significativa entre ellas? pues podemos usar parte de este análisis de los diseños experimentales que se llaman o que forman parte del análisis de varianza para poder hacer este tipo de análisis o pruebas estadísticas también entonces yo he aumentado por aquí una pequeña variable le he puesto variable tratamientos ¿no? donde he puesto un tratamiento A, B, C y D solamente por una cuestión didáctica nada más para poder presentar y lo que podemos hacer nosotros ciertamente es analizar este tipo de pruebas estadísticas para poder comparar varios varios grupos ¿no? a través de un solo factor en este caso lo que le hemos llamado tratamientos o niveles entonces para ello también podríamos trabajar este tipo de casos y lo que vamos a hacer nosotros ciertamente es ingresar ¿no? lo que nosotros necesitamos para verificar si existe una diferencia significativa entre los grupos ¿no? a partir de un factor llamado niveles son tratamientos lo bonito de estos tratamientos es que nosotros podemos hacer muchas pruebas dentro de ellas ¿no? comparar una una por una si hemos tenido cuatro tratamientos podemos comparar todas a la vez y verificar cuál de ellas ha sido mejor en cuál de ellas ha habido un mejor posicionamiento en cuál de ellas ha habido un mejor rendimiento en cuál de ellas ha habido una mejor comprensión las más usadas por lo general dentro del análisis es las pruebas de honestidad de Tukey ¿no? la prueba robusta de Duncan y la prueba de diferencias de Chefe y miren ustedes podemos evidenciar aquí lo que podemos evidenciar ciertamente es que a partir de la comprensión lectora ¿no? pudiéramos haber tenido varias estrategias para poder llegar a esta comprensión la cual las hemos dividido en cuatro partes y lo que quisiéramos verificar es que existe si existe o no diferencia significativa entre ellas que es lo que nos ha salido dentro del análisis de varianza dado que la prueba de significancia ha sido mayor al cinco por ciento podríamos indicar de que no ha existido diferencia significativa entre ellos de haberlo no hubiese salido acá obviamente menor del cinco por ciento y hubiésemos tenido que hacer una posprueba de tal manera que nos verifique cuál de ellas ha sido la mejor entonces esto ciertamente parte con el mismo criterio que hemos venido trabajando anteriormente donde incidimos en que si los valores de la significancia son mayores al cinco por ciento pues obviamente no va a existir diferencia entre los tratamientos o los niveles y si es menor al cinco por ciento al menos uno de ellos es diferente entonces haciendo un repaso de lo que hemos visto podríamos indicar nosotros que para las pruebas estadísticas es necesario ¿no? para que no nos salgamos de la estadística hacer una prueba o una pre-prueba de la normalidad dentro de los datos sin esa prueba de la normalidad definitivamente no vamos a poder hacer ningún ningún tipo de estos análisis porque vamos a caer en el error de decirle a la máquina ¿sabes qué? sácame una prueba estadística sin saber exactamente si el criterio que hemos que hemos asumido profesor ¿y qué pasa si es que nosotros tenemos pruebas no paramétricas? también existe pruebas no paramétricas para decisiones experimentales también existe si tengo otro tipo de análisis existen muchos más casos donde podemos analizar algunos si como ustedes pueden ver el menú del análisis estadístico dentro del SPSS es bastante variado alguien me puede decir profesor ¿y qué pasa con el análisis de confiabilidad? ¿qué pasa cuando yo tengo un instrumento? también puedo hacer el análisis de confiabilidad también podríamos hacer el análisis de confiabilidad a partir de la ampada del promach profesor dice que yo necesito hacer una reducción de ítem dentro de un de un instrumento que es demasiado amplio pues también podemos hacer reducción de dimensiones a través de las de los del análisis de componentes principales análisis de clúster ¿no? pero ciertamente ya son análisis un poco más fuertes dentro de la estadística y bueno que en esta primera parte de la estadística descriptiva y de las pruebas estadísticas normales que nosotros vemos dentro de las investigaciones científicas es es cómo se comporta pues aquí en este caso ¿no? entonces esta parte ya lo hemos visto acerca de la distribución ¿no? descriptiva y que ciertamente que ciertamente nos va a dar pie que nosotros podamos realizar cualquier otro tipo de prueba profesor hay un tema que nosotros que siempre encontramos en la mayoría del de las estadísticas descriptivas o de los o de los de los de los diseños perdón ¿y cuál será esa? las correlacionales profesor ah por supuesto ¿qué pasa cuando tenemos datos o qué pasa cuando queremos hacer este un análisis correlacional ¿ustedes creen haremos lo mismo o no haremos lo mismo que hemos visto nosotros dentro de la normalidad? pues le voy diciendo que sí de la misma manera cuando nosotros trabajamos con cualquier tipo de prueba de hipótesis necesariamente se tiene que hacer una prueba de normalidad para las correlaciones también porque las correlaciones tenemos ya sean correlaciones de Pearson o correlaciones de Speer entonces ¿qué podemos hacer? podemos hacer un análisis de correlación bivariados ¿no? y en este análisis de la misma manera vamos a tener y vamos a tener y hemos tenido que hacer una pre-preba que es el análisis de la normalidad para que nos sepa definir si es que vamos a trabajar ya sea con un coeficiente de correlación de Pearson o trabajar con un coeficiente de correlación de Speer si tenemos datos cualitativos ordinales pues trabajaremos con Taube de Kendall ¿no? pero eso en otro momento yo he hecho los dos análisis acá en este paralelo de dos variables el comportamiento como les digo dependerá del análisis de la pre-preba en este caso del análisis de la normalidad en uno tengo la correlación de Pearson y en otro la correlación de Speer lo bonito del SPSS ¿cuál es? ah profesor lo bonito es que me sacan las dos pruebas al mismo tiempo así es correcto no por ello vamos a forzar a los resultados por si acaso ¿qué resulta acá? resulta que si nosotros tenemos variables paramétricas pues utilizaremos el coeficiente de Pearson o la correlación de Pearson y si mis datos son no paramétricos pues utilizaremos Spearman en cualquiera de los casos se encuentra dentro de este menú y vamos a poder colocar o clic o darle clic en cualquiera de ellas no se preocupe como les digo el análisis va a seguir siendo el mismo y primero partimos de la correlación verificar si esta correlación es moderada es alta positiva es negativa en este caso ambas son positivas a medida que el puntaje de una de las variables aumenta la otra también aumenta y viceversa pues si una disminuye la otra también y por otro lado también verificar cómo es que el comportamiento de la prueba de significancia si el valor es menor al 5% pues indicaremos de que existe correlación entre ellas o que la correlación entre ellas es significativa o en su defecto no existe correlación algunos pueden ser una variable no se relaciona de la otra también pero todo está dentro del análisis y que ciertamente son son análisis que nos va a poder brindar este SPSS listo gracias gracias por por estar atentos gracias por haber participado en esta en este primer webinar de SPSS en lo que respecta a mí cualquier pregunta que ustedes puedan tener me la puedan hacer ahora yo estoy gusto y presto a poder responderle cualquier tema relacionado a este software tan bonito tan interesante y que nos resulta pues bastante bastante productivo digamoslo así dentro del análisis de la investigación científica gracias gracias me hacen una preguntita por acá a ver William Sergio me dice cuál es la diferencia entre la relación y la correlación y qué estadístico aplico bien te diré que una es parte de la otra normalmente cuando hablamos de relación es porque una variable depende de la otra definitivamente por lo general cuando tenemos modelos matemáticos en este caso modelos estadísticos de manera lineal y igual a a más bx tenemos por ahí una relación entre la variable o sea que una variable depende de la otra e implícitamente ambas variables pueden estar correlacionadas ya sea de manera positiva o de manera negativa dependiendo de la pendiente que pueda tener cada una de ellas a ver creo que en mi otra preguntita dice en investigaciones de comportamiento humano qué grado de significancia puedo tener dice de cero cero punto cinco bueno el el formato universal digámoslo así es cinco por ciento nosotros tenemos valores valores de significancia para prueba de hipótesis de cinco por ciento y uno por ciento decimos que es significativo cuando es menor del cinco por ciento y altamente significativo cuando es menor del uno por ciento por ejemplo en este caso de la correlación esta correlación es cero punto cero 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 no no sé cuántos ceros más pueda 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 tener ahí este es un valor que es menor al uno por ciento correcto por lo tanto yo puedo indicar que esta correlación es altamente significativa ya máximo becerra esa fue tu pregunta espero haberla respondido dice las pruebas de diseño de experimentos o ANOVA no hay que confundirnos los diseños experimentales son una cosa y el ANOVA sería la prueba de hipótesis que vamos a utilizar para poder verificar si es que estas variables se comportan perdón cuál es la significancia de estas variables a través de la prueba de ficha requieren que la variable tenga distribución normal es parte de recordemos que cuando en maperes recordemos cuando nosotros tenemos una un diseño experimental este diseño experimental debe seguir supuestos básicos y esto uno de los supuestos básicos es uno que sean normales y otro que sean homosedásticos en la mayoría de los casos porque tenemos que controlar los grupos con los que vamos a trabajar al menos dentro del mismo grupo medianas Ude Madwini trabaja con las medianas al igual que Wilcoxon si el p-valor es igual al 5% pues igual estamos hablando de que es significativo ya por si acaso Saúl Jesús Malkin hay algunos temas que los vamos a tener que tratar necesariamente ya dentro del curso ya lastimosamente no voy a poder responder a todos son muchas las preguntas que tengo acá algunas las he respondido dentro de la exposición dice a ver Máximo la mayoría de los científicos sociales sostienen que la estadística corresponde a a alfa imagino que esa es la pregunta ah ¿cómo haríamos para pasar una base de datos de Excel a SPSS? ya les indiqué ¿no? que existen varios varios métodos para poder trabajar ese tipo de de análisis en las últimas versiones del SPSS solamente vamos a poder es es fácil copiar y pegar ¿no? una base de datos que tenemos en Excel y pasarla al Excel es más pega hasta con hasta con los mismos títulos a ver ¿qué más tenemos por aquí? ya los contactos se los van a dar ahí en el mismo grupo sí creo que no hay más este preguntas bien si no hay más más este pregunta ah pero acá tengo otro dice ¿qué valor del análisis cuadrado es diferente cuando ingresamos por análisis descriptivos pruebas? no le entiendo la pregunta a ver Rosa León dice doctor bueno gracias ¿por qué el valor análisis chico cuadrado es diferente cuando ingresamos por análisis descriptivo y cuando ingresamos y pruebas paramétricas cuando ingresamos por y se quedó ahí debo debo pensar que debo debo pensar que la pregunta sería el análisis chico cuadrado cuando lo hacemos de manera manual o cuando lo ingresamos en una base de datos ¿no? recordemos que las pruebas chico cuadrado también son parte de las este de las estéticas paramétricas tienen los datos tienen que ser paramétricos necesariamente y se utiliza cuando estos son categóricos pues ¿no? cuando ambas ambas son necesariamente categóricas ¿correcto? recordemos cuando trabajamos con escalas de Likert ya cambia un poco el sentido de las de las pruebas de estadísticas porque cuando trabajamos con Likert trabajamos con puntajes y dado que se trabaja con este puntaje se trabaja con test y como se trabaja con test tiene un valor y como es un valor ya se vuelve cuantitativo ¿correcto? a diferencia de trabajar con el 6 o la profesión si el desarrollo con escalas de Likert debe usar Rode Spirma ya te expliqué no porque uses escalas de Likert vas a trabajar con Rode Spirma tienes que sacar o hacer la prueba de la normalidad este gober ya por si acaso no porque trabajes con Likert vas a tener que necesariamente que trabajar con Spirma vas sacas la prueba por ejemplo este gestión administrativa y control simultáneo fueron materiales que trabajaron con escalas de Likert dieron un valor resultante y hemos tenido que sacar la prueba de la normalidad para saber con cuál de ellas voy a trabajar listo listo creo que este creo que son creo que son todas las todas las todas las preguntas yo les agradezco mucho por la participación listo de Likert de Likert de Likert Likert de Likert de Likert